Amén, ¿cómo están mis padres? Yo les voy a enseñar lo que es el ritmo de los reggaeton y lo que es el ritmo de los reggaeton para todos mis padres, para todos. Con DJ Ida y DJ Al, ¿a qué les vamos a contestar? Hola mis padres, un saludo para todo Perú, para todo Lima. Saludos para todo Perú. Estamos presentándonos en donde están las personas en la ciudad de Hay8 este miércoles para la fe de la tarde. ¿Y qué les vamos a tocar? Vamos a tocar el ritmo de Reyes Doña, el ritmo de Santunguero, el ritmo de Santunguero, el ritmo de Invalidante. ¿Cómo se llama su ritmo éxito? Bueno, nuestro nuevo éxito se llama Amorfea. Amorfea es la nena Amorfea. Juntos, 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 vamos a estar escuchando. Adiós en todos sus casos allá. Y bueno, ese es nuestro nuevo ritmo. Ojalá que va a tener mucho feo y mucho de todo lo que todavía es. Enrico Morfeo. Enrico Morfeo que le Morfea a través. Foto Moni. Somos Fea. ¿Por qué no te decís dance y ni qué llamo? Y bueno, como que es una... una sesión entre nosotros nuestros nombres. Estaba, porque la primera partida es nuestro nombre. Tú no entiendes. Sí, claro. Y a la final estamos de Matrix. Porque eran de Matrix como ellos. Matrix como ellos. Así es mi palo. ¿Hace todo el tiempo hace que te haces? Bueno, pues este... Bueno, pues este... De repente se van unos 10 años. En realidad llevamos haciendo de rico reggaetón. Ya es uno ahí en España, más o menos. Pero, este... Recién ahora sí que hemos podido surgir realmente como el verdadero reggaetón. Y acá en Perú como que se disfruta mucho la cosa y es como algo muy importante. Es muy bueno para todos. Yo creo que la música reggaetón mejor. ¿Por qué el nombre de la canción Jorge O? Bueno, pues este... Me ha ido como... Me ha ido de una... No sé de... Yo de cuento. Yo de cuento. Yo de cuento. Bueno, estamos en la casa de aquí de mi compañero Ale. Y estábamos tratando hacer música muy concentrados, ¿no? Íbamos como ya tres meses encerrados. Porque nosotros decíamos la gente que sacó. No sé, sacamos un beso, ¿no? Los besos para nosotros sacamos. El pensó a peguetón, ¿no? Lo esperamos en una amiga nuestra, ¿no? Sí, lo esperamos en una amiga nuestra y bueno. Y salió el... Lo que es el mostreo, ¿no? Sí, eso. ¿Y qué es tu...? ¿Esta es tu amiga? ¿Cuál es la canción? ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? Sí, la morfea, morfea. La llegas a la morfea. Es una chica buena. Es una chica muy... Sí. De cierto modo, este... es una chica que... Es una chica que... Es una chica que... Es una chica que está allá en Puerto Rico. Porque tú sabes, es un Puerto Rico, ¿no? Claro. Y... Y bueno, y nos sentíamos mucho. En la dieta, de verdad, sí. Es muy complicado. Tú sabes, ¿no? Es una chica muy profunda. ¿Qué les parece el público peruano? ¿Qué tanto lo tienen tenido? ¿Nos están aquí? Tú, como padre, te hicimos mi compañero. Acá, como negocio, todos los tipos les gusta que... Hablan, todos los le gusta que todo, en la naturaleza. De verdad, es un parida. Ahí y hablar en esos sitios donde nos bailan y... Bueno, pues, los discos, las sacadas... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, como que sigan bailando este himno, que es muy interesante. Y que no sea mucho como el muchacho que hablamos en la letra, ese tan sablito, que no sea mucho como él. Porque en ese juego creo que hay gente que está calentando por aquí, yo creo que hay gente que está calentando por aquí, yo creo que hay gente que está calentando por aquí. Bueno, como última pregunta, ¿cuándo preferiríamos volver a Pérez, no? Bueno, depende de nuestro concierto, depende del concierto de dos, siempre es masivo y hay mucha expectativa, de todas maneras volveremos acá. Supongo que habrá mucha coquilla y de todas maneras, esperemos, esperemos que todo salga bien. Bueno, entonces nos esperamos en una próxima buen día, y subimos con D.A. y D.A. Hasta la próxima. Más flow chicos, más flow, más flow chicos. A mí no me vas a arruñar, a que te arruño papi, a que te arruño, a que te arruño papi, a que te arruño, a que te arruño papi, a que te arruño, a que te arruño papi, a que te arruño. A mí no me vas a arruñar, a que te arruño mami, a que te arruño, a que te arruño mami, a que te arruño.